Amor, apúrate a bañarte que ya va a tocar el mori y sus teclados Espérame, es que me estoy detallando con el estropajo ¡Cochino! 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 Me reflejo abajo y talle, talle, talle con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo ¡Ay amor! ¡Qué mal pensaba! Y este es el ritmo, tu sabor El mora y sus teclados Y báilale guacha Hoy hay una fiesta y vamos a bailar Antes de ir al baile se van a bañar Hoy hay una fiesta y vamos a bailar Antes de ir al baile se van a bañar Con el estropajo que es muy juguetón Lo mojo en el agua y le echo cabón Y talle, 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 talle con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Y talle, talle, talle con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Y ahí le va el cordial saludo Al ingeniero Jonas Solís De Pueblo Records Hasta Lubianos, México Y con esta nos vamos Hasta mi pueblo querido San José, Nortepec Y báilale guacha ¡Uy, uy, uy! Y talle, talle, talle con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Y talle, talle, talle con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Y talle, talle, talle con el estropajo